Barrio Comercial Estación, en San Vicente de Tahuatahua, una gran variedad de rubros y servicios. Haga sus compras en el comercio local. Prefiera el comercio sanvicentano. En Barrio Comercial Estación tenemos los mejores horarios de atención y todos los protocolos sanitarios por el COVID-19. En San Vicente de Tahuatahua, Barrio Comercial Estación, programa subsidiado por el Programa de Barrios Comerciales de Cercotec y la Cámara de Comercio. Barrio Comercial Estación, prefiéranos.